Hola, ¿cómo están chicos y chicas tiburones del canal? Estamos aquí con un nuevo video de Fortnite. En esta ocasión voy a estar haciendo mi lista de las mejores skins de cada pase de batalla que hay en todo el juego. Tengo que agradecerle a José Miguel Campos García por sugerirme esta gran idea para el video. Recuerden que si tienen ideas así para combos o rankings, no se olviden de dejarlo todo en la parte de los comentarios. Pero antes de comenzar, les recuerdo si quieren dejar su like en el video, suscribirse si es que todavía no lo han hecho para no perderse ningún video del canal y muchas gracias a todos. Y bueno, ahora sí, empecemos con esta lista en la primera temporada que tuvo pase de batalla en la historia de Fortnite, la temporada número 2. Aquí no hay mucho misterio entre cuál es la mejor porque tampoco es que haya muchas, esta sería el Caballero Negro. Como ya he dicho en el pasado, me parece una skin muy sobrevalorada por algunas personas, pero entre todo este pase de batalla sí creo que es la mejor skin. No tiene mucha competencia, todas son bastante similares por todo el tema medieval que tiene. Si ustedes creen que hay otra mejor, me gustaría saber cuál están pensando en los comentarios. Continuamos en la temporada número 3. A día de hoy no es un muy buen pase de batalla, pero en su momento al menos sí mejoró comparado a la temporada anterior. Aquí he decidido poner un skin bastante olvidada en la comunidad que a mí me encanta, el Viajero Oscuro. Personalmente me encantan los astronautas en este juego, usualmente los hacen muy bien. Este en específico me gusta mucho, sobre todo la combinación de color negro con naranja. Creo que se ve muy brutal y de hecho me recuerda un poco a Tron. Esta sería una de las skins que más me gustaría tener en el juego, pero lamentablemente no estaba jugando Fortnite en ese entonces. Qué mala suerte perdese una de las mejores skins de astronautas. Después, en la temporada número 4, voy a estar poniendo a una que probablemente todos van a estar de acuerdo conmigo. Esta sería otra skin de nivel 100 y pues esta sería Omega. Es una de las primeras skins con customización en todo el juego, cosa que creo que todos deberíamos agradecer, porque sin ella no tendríamos muchas otras grandes skins en el juego. En este pase puede que haya una que otra buena skin, pero esta simplemente es la mejor. Como ya he mencionado, el tema de la customización ayuda mucho. Recuerdo que solían decir que era Iron Man de Fortnite y hacían un montón de clickbait con eso. Era bastante gracioso. Seguimos ahora con una de las temporadas más clásicas y recordadas en toda la comunidad de Fortnite, la temporada número 5. Este pase ha sido un tanto difícil de escoger, mayormente porque hay dos muy buenas skins que me encantan. Una sería Ragnarok, una de mis favoritas desde que jugué por primera vez. Y el mítico Deriva. Las dos son bastante geniales y con una buena customización me va a doler, pero voy a estar escogiendo a Deriva. Más que nada la elegí porque me parece muy buena, sobre todo el estilo final, que como ya sabemos es el más popular. Últimamente han sacado muchas skins con temática de Deriva y parece que están haciendo una especie de historia alrededor, por fin, porque parecía que se habían olvidado de todo esto. Pero bueno, creo que las skins que nos han dado estilo Deriva son muy buenas y esperemos que nos den más porque son bastante geniales. Pasamos con el pase de batalla con temática de Halloween, también uno algo recordado. Obviamente el pase de la temporada 6. He puesto la skin de nivel 1, probablemente una de las mejores en todo el juego. Y lo digo en serio, estoy hablando de Calamidad. Al principio puede parecer un tanto mala, pero mientras vas viendo todos los estilos y la evolución que tiene, es totalmente increíble. Estaba pensando también en poner a Lobuno, pero creo que no está al nivel de Calamidad. No tiene una evolución tan increíble o mucha variedad de colores. Aún así me gusta bastante porque siempre me han gustado las criaturas y hombres lobos sobre todo. Ahora, en el pase de batalla de la temporada número 7, más o menos por donde empecé a jugar el juego, aquí se encontraría una skin de la que no he hablado mucho, pero sin embargo es bastante famosa en la comunidad y me refiero a Lynx. Como dije, no he hablado mucho de ella, sin embargo sí creo que es la mejor de este pase, sobre todo por la customización que tiene y los estilos con los que cuenta. Estaba también pensando para poner al rey helado de ser la mejor del pase, pero solamente no creo que sea justo porque aunque tenga un diseño que me guste mucho, no puedo ignorar el hecho de que Lynx la supera bastante. En la temporada de los piratas y el gran volcán, el pase de batalla de la temporada 8, justamente donde me compré mi primer pase en todo el juego, hay mucha controversia entre la skin de nivel 100. En mi opinión, la skin no es mala, pero no debería haber estado en el nivel 100 del pase y por esto la mejor skin de este pase de batalla va a ser Híbrido. Es al 100% mi skin favorita entre todas las que hay en este pase, aparte de que es una de las primeras que he desbloqueado en mi cuenta. Tiene bastante customización, más de las que algunas personas recuerdan, y la evolución es muy buena también. La otra skin que tenía en mente era el parche negro, otra skin muy fuerte en diseño y que a mí me encanta porque los piratas me llaman la atención, pero al final de cuentas pensé que Híbrido era mejor, aunque las dos están a un nivel bastante similar. La temporada 9 fue bastante criticada en su momento, recuerdo que cuando salió no había nadie que le gustara y ahora mágicamente todos la extrañan. Este fue uno de mis pases de batalla favoritos y uno de los pocos que no he terminado desafortunadamente, pero la skin que me parece que es la mejor va a ser Vendetta. No entiendo cómo hay gente que no le gusta esta skin, tiene todo lo que personalmente me encanta en una, es futurística, tiene estilos muy buenos, la evolución también una cosa que me gusta ver mucho en las skins, que ha conseguido bastante bien y los colores son geniales. Bueno, supongo que son gustos de cada persona, un skin que también pudiera haber sido la mejor del pase sería Rocks o Singularidad, muy buenas skins con mucho detalle, pero pues tenía que poner solamente a una. Pasamos a la última temporada del capítulo 1, o sea la temporada número 10 o X, si me conocen un poco bien quizás puedan adivinar cuál es la que voy a escoger aquí, tampoco la he mencionado mucho en el canal, pero sería la primera skin de Astronauta que he conseguido y una de mis favoritas, el Viajero Eterno. Probablemente se estaban esperando algo como el Caballero Eterno o la Catalizadora, pero no, esta skin para mí es muy buena, es como el Viajero Oscuro pero mejorado en estilos y colores, no es una skin de nivel 100 o 1, entonces no tiene mucha evolución como me gustaría, pero de vez en cuando la utilizo y me divierto mucho haciéndole combos y quien sabe quizás en un futuro les traiga uno al canal también. Vamos a entrar al capítulo 2 de Fortnite, bastante controversial en la comunidad por todas las colaboraciones, van a ver cuando sea el capítulo 3 que todos lo van a extrañar, ya verán. Pero bueno, aquí en la temporada 1 estaría otra skin parecida a la anterior, no va a ser de nivel 100, cosa que algunos esperarían por todo lo que he dicho de ella, no, yo estoy hablando de Bola 8. Es probable que algunos no se lo esperaban porque siempre hablo bien de fusión, me sigue gustando, es solo que Bola 8 me parece mejor. Tiene su estilo blanco que me encanta, es como una especie de ninja, después el estilo dorado con negro y el último pero más genial de todos, la versión corrupta que me encanta un montón, en su momento no la pude conseguir y me arrepiento. Después pasamos a una de las temporadas más queridas del capítulo 2, o sea la temporada 2, no sé por qué les gusta tanto, pero bueno, aquí creo que me van a tener que perdonar todas las personas que les gusten Midas, porque este no va a ser mi elección para este pase de batalla, este viniera siendo Deadpool. Admítenlo ustedes, cuando supimos que iba a ser la skin oculta de la temporada, la mayoría de personas se sorprendió y les agradó bastante, no elegí a Midas porque siento que le faltan estilos y una evolución, por ejemplo se había filtrado otra skin antes de que iniciara la temporada, llamada Oro, que a mí me hubiera gustado más, pero sí, Deadpool es mi decisión final, no la utilizo mucho como la mayoría de skins de ese pase, pero creo que sí hace el trabajo de ser la mejor entre todas. Ahora, el pase de batalla de la temporada número 3, la temporada del agua básicamente, a mí personalmente me ha gustado mucho, aquí he decidido poner al skin de nivel 1 y esta sería desgastado. En general, no hay mucha competencia en este pase y la mayoría de personas va a estar de acuerdo conmigo, quizás solamente el Caballero Eterno, pero nada más. Me recuerda mucho a Deriva, pero al mismo tiempo siendo muy original en su diseño, al igual que Deriva me gustaría que la skin evolucionara un poco más, pero creo que para ser de nivel 1 está bastante bien y funciona perfecto para combos, se las recomiendo. Pero justamente la temporada pasada, el pase de batalla de la temporada 4 fue casi seguro una de las temporadas más controversiales en el juego por la colaboración con Marvel, me ha costado encontrar la mejor skin en todo el pase, pero finalmente me he decidido por el mítico Thor. Sé que al principio de la temporada lo sobreexplotaron mucho por ser la primera skin en desbloquear, pero a mí me sigue pareciendo bastante buena, todo el tema cósmico o galáctico me encanta y con los estilos se suelen hacer muy buenas combinaciones, quizás Storm o Mystique sean buenas, pero no lo sé, no me terminan de convencer completamente. Finalmente, llegaríamos a la misma temporada donde nos encontramos, la temporada número 5, capítulo 2. Esta, entre todas, va a ser la más fácil de averiguar para ustedes, porque la he mencionado un millón de veces en toda la temporada, me refiero a Menas. Tiene todo lo que me gusta, una buena evolución en su armadura, buenos efectos en el fuego morado y colores que son fáciles de tener en el casillero para las combinaciones. Me han dicho que es el hype de que es la nueva skin de nivel 100, pero no lo creo porque la he tenido durante bastante tiempo y mi opinión no cambia. Ha sido bastante fácil elegirla, porque no hay muchas en este pase que a mí me llaman mucho la atención. Pero bueno gente, hasta aquí llegaría la lista de las mejores skins de cada pase de batalla en el juego, ¿Ustedes cuáles creen que sean las mejores skins? Déjenlo en los comentarios. Gracias por ver hasta el final y nos vemos en el próximo video. Adiós.